Ven a bailar Esta cuya que yo traigo para todos los amigos que la quieran gozar Siente el ritmo que no para de sonar Y con grupo en la cumbre vas a disfrutar Ven a bailar Esta cuya que yo traigo para todos los amigos que la quieran gozar Siente el ritmo que no para de sonar Ven a bailar Esta cumbia caliente Y colombianita Siempre está presente A los oliveros que no traben la cumbia Regresa ya con la cumbre a bailar Música Ven a bailar Esta cumbia que yo traigo para todos los amigos que la quieran gozar Siente el ritmo que no para de sonar Y con grupo en la cumbre vas a disfrutar Ven a bailar Esta cumbia que yo traigo para todos los amigos que la quieran gozar Siente el ritmo que no para de sonar Música Ven a bailar Ven y bailar Esta cumbia caliente Y colombianita Siempre está presente A los oliveros que no traben la cumbia Regresa ya con la cumbre a bailar Ven y bailar Esta cumbia caliente Y colombianita Siempre está presente A los oliveros que no traben la cumbia Regresa ya con la cumbre a bailar Música A los oliveros que no traben la cumbia A los oliveros que no traben la cumbia